Esta soy yo Soy cobarde y no puedo La espalda que amaste y tanto cuidaste proteger quiero En mis manos yo las sostendré siempre sin soltarla Aunque que heridas tenga debo seguir Y toda ceniza se volverá Mi vida va apuntando a otro lugar Aunque aún mis pecados no se encuentran dolor Y todo el polvo se cobertirá Si me derrumbó sé que volveré Espero que esta flor ya pronto empiece a florecer No lo olvide Como escapo de estos monstruos frente a mi Yo soy un héroe pues escapo de la realidad En este mundo parece que no hay más fronteras Y siempre regreso al mismo lugar Y aunque existan cambios de proseguir Y toda ceniza se volverá Y las pruebas yo las superaré Incluso si el destino destruye mi fe Yo venceré Y todo el polvo se convertirá Y sé que pronto mi huella dejaré Desde el inicio para este viaje en el que te encontraré No me olvides Como un pez que no puede nadar O un ave que ya no puede volar Seguiré luchando Nunca me rendiré Aunque no te vuelva a ver Aunque te encuentres muy bien Me basta Felicidad Me cauda Seguirá Hea Ense soleces Me convertiré Y mi memoria Ahora con voz Terminaré mi historia Sin poder La completo Y sé que el mañana me esperará, debo enfrentar mis puertas y vencer Quiero saber por qué estoy yo aquí, yo te protegeré Y todo en ceniza se volverá, mi vida va apuntando a otro lugar Aunque aún mis pecados no hacen un gran dolor Y todo en polvo se convertirá, si me derrumbó sé que volveré Espero que esta flor ya pronto empiece a florecer No me olvides No me olvides No me olvides Cereza soy, polvo soy, de mí nunca te olvides Hola a todos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación Me gustaría mandar un gran saludo a Dan Sains, a Daniel Manriquez Kenshi, a Daniel Sarmiento, a Damian Arceo, a AnimexGamer, a Juan Tani, a Ted Prado, a Tristan18, a Carlos Sancacé, a Adrián Espíritu Santo, a AnimeTerryM, a Francisco Vargas y a AJCT Ya sabes que si quieres algún saludo me lo puedes poner aquí en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo y espero poder verlos en el próximo video Bye ¡Suscríbete!